Frente a las dificultades de transporte que aquejan a los pasajeros que se trasladan de Jamundí a Cali, a través de un proyecto integrado se busca reducir los costos y los retrasos en las rutas que actualmente transitan de un municipio a otro, frente a lo cual el alcalde Maurice Armitage aseguró que es un proyecto viable para los usuarios que necesitan transportarse de norte a sur. Se trata de poder ir concertando y buscando puntos de encuentro para que podamos buscar soluciones para el servicio de transporte en el sur de Cali y también prestarle un servicio a la gente de Jamundí, que se le abarate la llegada de ellos a Cali. Lo que se trata es de ver si somos capaces de integrar un transporte entre Jamundí, que el que viene de Jamundí y viene hasta Menga lo pueda hacer con un solo etiquete. Por su parte, el alcalde de Jamundí, Edgar Yandy, precisó que con la integración del mío se reducirá el gasto de transporte para los usuarios. Es muy importante para la comunidad de Jamundí, muchísima gente de Jamundí estudia y trabaja en Cali, estamos hablando de una movilidad de más de 30.000 personas que hoy en día están pagando cuatro pasajes para trasladarse a la ciudad de Cali. Con la integración del mío, pagarían dos pasajes. Una persona que se gane el mínimo y que trabaja en la ciudad de Cali y viva en Jamundí se estaría ahorrando más de 200.000 pesos mensuales. Vamos a hacer lo posible para que las empresas de Jamundí, Transur, Montebello, se integren también al mío, o sea que hagan ese servicio de alimentadores, sería lo que ellos van a realizar. Pese a que el proyecto de integración aún está en proceso de factibilidad, la próxima semana se intervendrán los operarios de transporte en aras de impulsar la movilidad en el sur de la ciudad de Cali.